Los hijos de Israel o Jerónimo truenos y dieron relámpagos, y Jehová descendió sobre la cumbre del monte Sinaí, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y durante cuarenta días y cuarenta noches, Moisés moró en el monte. Y Jehová habló a Moisés, y le dio las tablas de piedra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Estos mandamientos, conocidos como los diez mandamientos, han permanecido a través de los tiempos como la palabra de Dios para el hombre.